¿Qué pasa calisthenicos? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un problema que yo creo que es bastante evidente en nuestro mundo de la calisthenia y del que realmente no he oído mucho hablar. Si tienes la suerte de entrenar en un parque donde vaya bastante gente, seguro que te has dado cuenta de que hay un problema evidente de postura. Muchos de los calisthenicos están un poco así. Eso es un problema que se llama síndrome cruzado superior o lo que es lo mismo, tener chepa. Pues en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre por qué surge este problema, cómo solucionarlo con una rutina, ejercicios para trabajarlo y mi experiencia personal sobre el mismo. Antes de empezar con el vídeo quería hablar rápidamente de un tema que ha generado mucha polémica en mi Instagram estas últimas semanas y es que en mis historias he puesto en varias ocasiones vídeos entrenando en el gimnasio con pesas. Esto ha hecho que reciba todo tipo de mensajes de calisthenicos decepcionados diciéndome que les he fallado o que les he traicionado. También me han hecho memes y ahora cada vez que publico algo me sacan el tema de las pesas. Comentarles que esto es simplemente porque estoy haciendo una formación profesional de monitor y animador deportivo y una de las asignaturas tiene una parte de entrenamiento en el gimnasio, por lo que para aprobar tengo que hacerlo obligatoriamente. No hay más que eso, simplemente es una clase de un par de horas a la semana y cuando acabe el curso dejaré de hacer pesas y todo volverá a la normalidad. Sí, hola, buenos días, sí. Mire, le llamaba por el tema del curso de monitor deportivo. Sí, a ver, le cuento. Yo soy Geray, el mesías de la calistenia. Entonces, claro, he estado mirando el curso, el temario y tal, y he visto que hay una parte de pesas en el gimnasio. Y bueno, como usted comprenderá, pues yo esa parte no la necesito, ¿no? Si acaso un poquito de dominadas con lastre o así. Pero vamos, lo que le quería pedir es que a ver si me pueden aprobar directamente esa parte y no tener que hacerlo. A ver, a ver, le sitúo un poco. Yo soy Geray, Geray Street Workout. ¿Cómo que no le suena? ¿Usted sabe lo que es una full planche? A ver, a ver, no se ponga así, no se ponga así. Ya miraré si lo hablo con algún superior o con YouTube o algo, pero también le quería preguntar otra cosilla. ¿El tema de piernas hay que hacer en el curso? Oiga, señorita. El síndrome cruzado superior consiste concretamente en una postura con la espalda superior encorvada, los hombros rotados hacia adelante y el cuello también adelantado. Es muy fácil de detectar a simple vista y crea un aspecto estético poco deseable. Cualquier tensión o desequilibrio que se produzca en nuestros músculos puede dar forma a la colocación de nuestro esqueleto, creando así variaciones en nuestra postura. En nuestro caso concreto, tanto el pectoral como el hombro delantero o deltoides anterior son músculos que favorecen una rotación interna de los hombros, sobre todo si sus antagonistas, el trapecio, sobre todo en su porción media inferior, y los músculos que producen la rotación externa de hombro, están inhibidos y poco trabajados. Esto es fácil de ver porque se puede simplificar diciendo que los músculos de la parte delantera son los que producen la rotación interna y los de la parte trasera son los que la evitan. Pero hay una excepción a esta norma, y es el dorsal, que es un músculo que tenemos en la espalda, pero que produce también rotación interna, ya que está insertado en la parte delantera del húmero. Este desequilibrio se transmite también al cuello. Si te fijas en un entrenamiento estándar de básicos de calistenia, se trabaja muchísimo el pectoral, el dorsal y el deltoides anterior, pero el trabajo del trapecio medio inferior o de los rotadores externos es prácticamente nulo. Si ya nos vamos a un entrenamiento de tipo competitivo, este problema es todavía más evidente. En mi caso personal, debido a lo que les comentaba de los entrenamientos típicos de calistenia, y los entrenamientos con objetivos competitivos, también tengo este problema. Desde hace tiempo algunas personas me lo decían, que pusiera la espalda más recta y demás, y también, como siempre me estoy grabando vídeos, lo veía cuando me ponía de perfil en los mismos. Esto me provocó algunos problemas de dolores, sobre todo en la zona del trapecio, por lo que decidí buscar una solución y así eliminar estos problemas y mejorar mi estética. Me informé todo lo que pude y empecé a hacer la rutina que les voy a enseñar a continuación. Todavía el problema no está solucionado del todo, pero ya noto mejores resultados, sobre todo donde lo puedo ver es en los vídeos que me graban y me coloco de perfil, ya que en ese momento estoy despistado y estoy en mi posición relajada, sin intentar poner la espalda recta voluntariamente. La verdad que los resultados han sido bastante lentos, ya que llevaba casi 5 años entrenando los músculos que producen rotación interna, sin compensar los antagonistas, así que ha sido difícil volver al camino correcto. Pero de momento estoy contento con el progreso, y por eso quiero compartirles la rutina. Bueno, para solucionar este problema, lo que principalmente hay que hacer es fortalecer los músculos que están inhibidos de la zona de la espalda, sobre todo de la espalda superior. Pero lo que pasa es que también tenemos acortados los músculos de la zona delantera, como ya hemos visto. Entonces, lo que vamos a hacer primero es hacer estiramientos de estos músculos de la zona delantera para que queden más sueltos y luego fortalecer los de atrás. Como explicó una vez en un vídeo, por ejemplo, Power Explosive, si tú tienes los músculos de la zona delantera acortados y luego fortaleces los de la zona trasera, lo que haces es cacharte más, por así decirlo. Entonces, lo que queremos hacer es primero relajar delante y luego fortalecer detrás. Primero vamos a ver esos estiramientos de la mayoría de músculos de la zona delantera y también, como hemos visto, de la zona trasera del dorsal, ya que está insertado en la parte de adelante del húmero y, por lo tanto, produce también rotación interna. Y de la parte trasera lo que vamos a fortalecer, sobre todo, es el trapecio. En la zona media e inferior y un poco también de otros músculos de la zona trasera, como puede ser el lumbar o los isquiotibiales. Vamos a verlo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Un saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!